¿Qué sentís cuando le ves a Chano internado una vez más? Bueno, no sé, estupor, preocupación, interés, compasión cristiana dentro de lo posible, amistad, ¿no? Voy a estar siempre para lo que Chano y su familia necesiten, obviamente. Una ex de él, Milita Bora, dijo que es una cuestión de marketing e internación de Chano. ¿Cuándo escuchás eso? No sé, no puedo opinar sobre eso. ¿Vos creés que es una persona que necesita ayuda Chano o necesita una ayuda al lado, en su entorno? Todos necesitamos ayuda, pero evidentemente, ¿no? A Chano del hospital, ¿no? Mis momentos difíciles fueron bastante divertidos, bastante interesantes, creativos, ¿no? ¿Difíciles tuyos? Sí, 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 quiero decir, mis malos días, ¿no? Serían un premio para cualquier laburante. Yo hablo mucho con Charly, pero no, no, Charly siempre fue muy valiente y además, a ver, si no está en su momento, si no es el joven que era con 30 años, tampoco se queja. Eso es muy típico de él, muy digno, muy interesante, no, nunca se queja, ¿no? No, sabía en lo que se estaba metiendo, ¿no? Pero también fue víctima de las adicciones, Charly. Bueno, no, más complicado, en el caso de Charly siempre tuvo una personalidad muy importante, yo creo que ya era Charly cuando tomaba Sotern de Carrodillo en el Edelweiss. Y con Chano, entonces le damos fe que va a salir de esta Chano. Claro que sí, espero que sí. Yo, evidentemente sí, ¿no? Me quité de las adicciones. Tampoco fumo tabaco ni tomé una cerveza, ¿no? Yo, sí, claro que sí. O cambiar por otras. ¿Por qué cambiaste quizás una adicción a la droga? ¿Te lo pregunto? Porque está bueno este mensaje que estás dando. Bueno, soy adicto al sexo. ¿Y eso es una adicción que no la podés calmar? Es decir, ¿constantemente querés tener sexo con...? Afortunadamente la puedo calmar, ¿verdad? En mi casa con mi novia, encantados de la vida. ¿Pero la adicción al sexo la llevabas en todo sentido, que no podías controlarte? Bueno, no, a ver. Entonces, a mi edad, es decir, eso es una maravilla, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sea? De cachorros somos como somos, ¿no? Es nuestro instinto animal y cultural también. Pero la adicción al sexo, me imagino que también cuando estabas en pareja, no sé, un ejemplo, con Julieta Cardinali, ¿te traía problemas? No estaba hablando tan en serio, pero vamos a ver problemas ese tipo también tuve, por supuesto. Situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Espero que la mía no. Se declara adicto al sexo a los 61 años, es un piropo que me estoy tirando. Sin pastillita. Ah, de eso no me interesa hablar. Calamaro, nos habías asustado cuando te declaraste adicto al sexo, porque realmente las personas adictas al sexo tienen un padecimiento horroroso. A ver, es adicto al sexo, Cari. Me parece que más allá del humor que puede darle Calamaro. No, le pone humor. No. Calamaro es una persona que tuvo siempre diferentes situaciones sexuales con diferentes jovencitas, porque siempre estuvo con chicas que no llevan los 25 años. Epa. No, pero es verdad. Y tuvo muchos problemas en su etapa de rockstar y también en su etapa ya de un hombre adulto. ¿Por qué? Porque él manifestaba en muchas entrevistas que le hacían que le costaba mantener un vínculo estable por ese deseo constante de tener sexo de forma repetida con diferentes mujeres. A ver, uno lo puede llevar desde el rockstar, desde la fama, pero al mismo tiempo él reconoció que fue una adicción. Porque ser adicto al sexo, sabiendo que él venía de adicciones como la cocaína, la droga, porque lo dice, lo hace. Pero la baratea. La baratea cuando dice, la sacio con mi pareja en mi casa. A ver, hay un gran pánico en los rockeros, que es el acceso a una edad maravillosa que se llama tercera edad. Porque está como el mito de la juventud eterna y en un hombre, además, de la virilidad eterna. Perder un poco de ese poder se supone que los empuja casi que a un residencial. Y no es así. Me parece que juega con muchas cosas, que intenta ser un polemista reaccionario. Él se alineó con Vox en España. Dijo que las feministas en realidad eran lesbianas encubiertas. Estaba en contra de la paridad porque decía que había muchas mujeres que eran prostitutas y no podían estar a la par. Digo, me parece que es un enorme creador. Un gran rocker, un gran artista y por momentos un pelotudo. ¡Eh! ¡No te voy a permitir! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja! Bueno, a ver... ¿Cómo le vas a decir eso, Andrés? Pero está fundamentando su pensamiento. No, está bien. Me parece que, si vamos a debatir, me parece que tiene que ver con el hecho que vos estás haciendo una lectura política de los... del último tiempo de Andrés, ¿eh? Porque también es el mismo Andrés que en La Plata dijo, oh, qué linda noche para fumarse un porrito. Y ahí era progreso. Dijo que ve una luz fija en el campo y que por eso creen los ovnis. Que querer un perro es perverso. Y que la gente que quiere un perro le quita tiempo a las familias. Digo, juega a ser polemista. El tema es que se va. Divaga un poquitito. No sé. No, 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 no creo. Yo creo que, no, yo creo que justamente, digamos, obviamente tiene 61 años. Sí. Ha pasado, como dijo Andrés, por un montón de adicciones. Sí. Y ahora está parado en otro lugar. Ya no está parado en el lugar del hippie progre, sino que está parado en el lugar de un señor que tiene 61 años, que es millonario, que vive en mitad en Europa. Pero, ¿qué te tiene que dar los 60 años? Madurez, no adolescencia. No, no, yo creo que... Vos 60 tenés que estar un poquito estable, no jugar a, che, sabés que soy potente, pero lo sacio con mi pareja, la que toma como un bien de uso. No, si se va a gastar con natalismo. Un adicto consume lo que necesita para su adicción. No disfruta el contacto con otra persona. Claro. Es mucho peor, me parece, que lo que dice Bremer. Es mucho peor. Peor que lo que dice Bremer. Mirá que Bremer fue fuerte. Sí, porque Mati muy bien lo encara de una manera seria con el tema de las adicciones de Chani. Lo que él hace, porque le va dando vuelta la nota, se lo lleva al tema de la adicción al sexo, es noviando la nota, restándole importancia y tomándoselo a la ligera, porque se ve que es un... A ver, es una categoría menor este programa. No, de ninguna manera. Sí, es una categoría menor que no está a la altura de él, y ahí se convierte la genialidad, como bien decía Bremer, en una pelotudez absoluta. Diego, vos también. Sí, porque se convierte en algo liviano cuando intentábamos hablar de algo serio, como Chano, como el caso que está atravesando Chano, que Calamaro también duró algunas tinieblas, pero para él eran momentos de divertimento que cualquier trabajador querría vivir. A ver, ¿qué opinás, Débora? Que la droga hace mal. Sí. Punto uno, porque como bien dice Luis, en los 61 años, primero es un señor súper joven, no estamos todavía hablando de la tercera edad, y quizás toda la genialidad que tiene para crear no la tiene para su opinión cotidiana. Dijo en un momento, primero, Mati le dice, ¿de qué adicción a qué adicción? No es cuestionando la pregunta, sino la respuesta. Pero él dice, ¿de qué saliste? Cuando saliste de la adicción de las drogas, ¿qué adicción te fuiste? Sí, ¿a dónde fuiste? ¿Te fuiste? Claro. Porque es lo que planteaba él. Para reemplazar. Yo digo, no te estoy cuestionando la pregunta, la pregunta tiene que ver en base a algo que él dijo que vea su... Reemplazado. Reemplazado de las adicciones. Las personas adictas a lo que sea tienen que tratarse y nada que sea adictivo es saludable y bueno. Él claramente sufrió excesos por la droga y evidentemente le hicieron daño. Y en un momento él dijo que en sus peores momentos tenía exceso de creatividad. Es el peor mensaje más espantoso que uno puede escuchar porque tiene historias espantosas con respecto a eso. Y después habló, cuando bromeó y bastardeó el tema hablando de la adicción al sexo, que al 99% de los señores le causa grasa y se ríe. Mirá, se adicto al sexo, qué barro, la ponen todo el día. Porque se creen que es una genialidad que tenga ganas sexuales todo el día. Él habló de un instinto animal, lo cual me lleva a lugares espantosos, oscuros y horribles. Sí, Cazorla. Primero, voy a hacer una pequeña observación al último comentario. Pero entiendo que la adicción es una enfermedad, primeramente. Hay una frase que yo recogí de él que dice Es imposible gustar a todo el mundo, pero disgustar a todo el mundo no parece imposible. Es un artista. Más allá que tenga alguna destreza poetisa, lo cierto es que hay que entenderlo en ese contexto y en ese género. Es libre de dar cualquier opinión y me parece perfecto que ironice con situaciones donde habitualmente el drama lo incomoda. Roberto, pero... Es una persona polémica. Es verdad lo que decís. No, comiendo, perdóname Luis, vamos a escuchar nuevamente lo que dice Calamaro. Por favor. Porque realmente parece, hay un momento donde... Bastante adversa. Es una humorada lo que dice. Vamos a escuchar de vuelta a ver si entendemos alguna otra cosa. Dale, Calamaro se declara adicto al sexo. Yo, evidentemente sí, ¿no? Me quité las adicciones. Tampoco fumo tabaco ni tomo ni una cerveza, ¿no? Yo, sí, claro que sí. O cambiar por otras. ¿Por qué cambiaste quizás una adicción a la droga? Te lo pregunto porque está bueno este mensaje que estás dando. Bueno, soy adicto al sexo. ¿Adicto al sexo? ¿Y eso es una adicción que no la podés calmar? Es decir, constantemente querés tener sexo con... Afortunadamente la puedo calmar, ¿verdad? En mi casa con mi novia, encantados de la vida. ¿Pero la adicción al sexo la llevabas en todo sentido? ¿Que no podías controlarte? Bueno, no. A ver... A mi edad, es decir, eso es una maravilla, ¿verdad? Pero, qué sé yo, o sea, de cachorros somos como somos, ¿no? Es nuestro instinto animal y cultural también. Pero la adicción al sexo, me imagino que también cuando estabas en pareja, no sé, un ejemplo con Julieta Cardinali, ¿te traía problemas? No estaba hablando tan en serio, pero vamos a ver problemas de ese tipo. También tuve, por supuesto. Situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Espero que la mía no. Bueno, se declara adicto al sexo a los 61 años, es un piropo que me estoy tirando. Sin pastillita. Ajá, de eso no me interesa hablar. Bueno, a ver, recién me decías algo más, Matías, muy importante para resaltar. Estaba la novia en esa nota. La novia es Nathalie, ex modelo, aproximadamente 30 años, con tres hijos, y quisimos ir a buscarla a Nathalie cuando dice su adicción al sexo. Ahí dice no, no, con ella no. Cuando quiere Calamaro se pone en modo serio, cuando quiere Calamaro se hace el show. Pero lo que dijo del sexo lo dijo realmente con un mensaje sincero de una situación que si vos analizas cronológicamente cada uno de sus pasos, te vas a dar cuenta que Calamaro era una persona que constantemente piensa con la de abajo. A ver, ponéle a Matías. No, 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 Matías, ponéle. Muy fuerte la declaración. Uno piensa solamente con la cabeza arriba y después despone con eso que uso hace de la cintura para abajo. Ahora, dicho esto, hay algo que no es broma. Él publicó la foto de una ex novia desnuda sin su autorización. Eso se llama violencia, está tipificado en una ley. Y ahí es donde Calamaro deja de ser el artista que, como decía Cazorla, un artista tiene que generar reacción en el público. No es León Ferrari que competía desde Tucumanarde con el Ditela. Es un señor que hacerlo y que es mejor. Es un hombre que quiere generar una reacción negativa. No entiendo por qué, no sé qué busca. Que él sea un genio para sus letras no significa que sea un genio a la hora de la vida. Capaz que en su vida te impide con limitaciones, que la droga le hizo muchos daños y que es un genio para escribir. Ahora, a mí de verdad, yo entiendo que todos mis compañeros varones estén casi todos felices con esta posibilidad de que sea un semental y que no pare. Pero a lo que digo es, estamos de verdad hablando de un tipo que habla de qué maravilla que fue su arte cuando se drogó. Porque lo dijo, de palabras más palabras. Después dijo que era un chiste, pero bueno, contó que cambió una adicción por otra. Horrible. Habló de instinto animal. Eso, y justificar una violación es así, ¿eh? Ahora no habrá sido un mal chiste, chicos. No habrá sido un mal chiste de Calamaro, ¿no? Horrible chiste. Sabés que es una pena. Ahora es raro, ¿eh? Sabés que es una pena. ¿Sabés que es una pena? ¿Sabés que es una pena? ¿Por qué, Diego? Porque él evade el tema porque llegó a hablar en serio de la adicción a las drogas hasta ahí. Cuando él no quiso hablar más, salió con esto de la adicción al sexo, se le ocurrió eso. Para mí, bueno, es mi punto de vista. Quizá me equivoque, ¿eh? Pero ¿por qué digo que es una pena? Porque es un tipo que si hablara en serio sería muy interesante escucharlo. Y segundo, porque me consta esa información que tengo. Por ejemplo, lo acompañó mucho al Pity Álvarez en su detención en Ezeiza. Incluso fue uno de los músicos que estuvo en contacto con el Pity durante su detención en Ezeiza sin hacerlo público. Es decir, fuera de cámara y cuando no se hace el cul, hace cosas que son muy productivas y humanas. Tomemos los últimos 30 reportajes que le hicieron, que no es común, que el de notas. Este fue una nota casi así esporádica. Y concretamente siempre ironiza. Él va y vuelve. Tiene una riqueza en el lenguaje muy importante. Y le gusta ironizar, le gusta polemizar. Por eso se saca la foto de un grabado. Pero no tiene, no tiene, hay que contextualizar a la persona en el marco de su expertise artístico. No estamos hablando. Bueno, quizás mi nivel intelectual no está para tanto como decirlo. Pero lo que sí te digo es que él banaliza absolutamente las adicciones y se ríe. En un momento sí coincido con Diego cuando dice que se ríe el programa porque él aborda la nota riéndose y diciendo, tomándole el pelo a Mati, en el buen sentido de la palabra, no es que Mati es tonto, sino que él le quiso tomar el pelo. No, yo lo sentí. Bueno, si no te vas a decir que sí. Te digo que él te quiso tomar el pelo, no que te lo tomó. Él quiso tomar el pelo diciendo, ah, bueno. Y él habla, insisto, de una adicción y después dice que esa adicción es un instinto animal. Es un mensaje espantoso. Estamos hablando de eso. Al límite de un delito hay un montón. Díganme que no, no me importa lo que dicen. El 90% de las justificaciones y las violaciones son que es un instinto que no podían controlar porque es un instinto que no pueden controlar. Una adicción es un instinto que no puede controlar. Acaba de decir que tenía un instinto animal y que cambió una adicción por la otra. Era un genio a la hora de armar sus canciones. Es un genio, lo amo, se hincha el rojo. ¿Está presentando algún disco o algo? ¿Está presentando algún algo nuevo o algo? No, no. Ahora no. Otra frase de Calamaro en su momento diario El País de España. Existen muchachas intentando ser lesbianas para evitar el contacto con el macho enemigo. Esto lo dijo Calamaro y se alinea con lo que acaba de decir Débora. Sigue diciendo Calamaro, en un contexto privado donde los hombres no participan, entonces en arbolar las banderas del feminismo extremo es más sencillo para ellos. O sea, para Calamaro, una piba feminista que lucha por los derechos igualitarios, que no implica derechos superiores de la mujer sobre el hombre, sino igualitarios, implica que es una lesbiana encubierta. Pero es el concepto de muchísima gente, el luchar por los derechos o el ser pañuelo verde o lo que fuera. Hace poquito vi un tuit, que no sé si era broma o no, pero mucha gente lo tomó como cierto, que estaba la publicidad de dos mujeres y decían que habían llegado a la casa, o sea, que la casa que habían obtenido, su primera casa como familia, y la cuestionaron diciendo, no les hicieron, estas dos mujeres no les hace acordar a las mamás de Lucio Dupuy. Y había, bueno, digo, ese concepto lo tiene mucha gente. Una cosa es feminismo, luchar por los derechos, otra cosa es ser un delincuente. Bueno, impactantes las declaraciones de Andrés Calamaro. Gracias.